¡Cinco! ¡Esperen para desplegar! Resurgimiento. Sobrevive hasta que termine el tiempo para asegurar un redespliegue. Gana puntos para acelerarlo. El enemigo entrando en el área. Los malos reciben castigo. Baja confirmada. Localizamos al resto. ¡Gracias! Objetivo abatido. ¡Solicitando reconocimiento aéreo! Copiado. UAB sobrevuela la zona. Reconocimiento en línea. UAB de respuesta activado. Baja confirmada. Localizamos al resto. El gas se está aproximando. UAB de respuesta enemigo arriba. ¡Gracias! 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 Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Ya viene una entrega de armamento. UAB enemigo arriba. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en su mapa. A cazar. UAB de respuesta hostil lanzado. Detectamos una vulnerabilidad en la red enemiga. Localicemos sus puestos de enlace y aseguremos su información antes de que la reaseguren. UAB de respuesta hostil activado. UAB hostil arriba. UAB de respuesta hostil activado. UAB de respuesta hostil. UAB. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te regresaremos al frente! ¡Gánate tu lugar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asaque de mortero hostil en el área! ¡Suscríbete! 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 ¡Prepárate! ¡Te vas a redesplegar! El último puesto de enlace está desconectado. Perdimos esa información. Liquidación activa. Se redujeron los costos en la estación de suministros. Suave de respuesta enemigo arriba. Soldado enemigo acercándose. Se acudieron los costos en la estación. El proceso de llegamiento está en la posición de las condiciones. Llevo en la estación. La estación de las personas. La apóstuesta de la estación. Los milagroses están desconectados. El resurgimiento terminará, que valga la pena Tiene ataque de mortero en camino Ataque de mortero, la tapa su señal Estás acercándose Aún quedan 25 activos en la zona No hubo impacto, disparos fallidos Liquidación finalizada, los precios se están ajustando Hostiles entrando al área Depósito de munición aquí Tienes otra oportunidad, no la desperdicien Testación de suministros Resurgimiento cerrado, no hay más oportunidades Por lo que hay más oportunidades Correcto Ya No hay más tiempo Perdido No hay más C sebU varieties Qué cut VAMOS ¿Qué es la destrucción El gas está avanzando UAB hostil en este sector Solo quedan 10 Zona objetivo marcada, vía libre Copiado, Phoenix 232 Ataque en camino Disparos fallidos Quedan 5 Sigamos alerta Estás perdiendo terreno Estás perdiendo terreno Estás perdiendo terreno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!